¿Cómo estás Iglesia de Dios? Ahí donde tú estás, levanta tus manos Escucha la voz de Dios ¡Escúchalo! Iglesia, prepárate ya Jesús se aviene Por ti, por mí ¿Cómo te encontrarás? Iglesia, prepárate ya Jesús se aviene Por ti, por mí ¿Dónde te encontrarás? He aquí que Cristo viene pronto Vamos, prepárate Iglesia Él viene por ti, por mí Prepara tu corazón Prepárate Iglesia Vamos todos unidos anunciando Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Prepárate Iglesia A donde quiera que vayamos Anunciaremos tu venida, mi Señor Porque tú vienes pronto Tu iglesia te espera En su nombre Gloria a Dios Vamos, escucha la voz de Dios Iglesia, prepárate ya Jesús se aviene Por ti, por mí ¿Cómo te encontrarás? Iglesia, prepárate ya Jesús se aviene Por ti, por mí ¿Cómo te encontrarás? Ay, de los que se quedan Florarán, sufrirán Y dirán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, de los que se quedan Buscarán Por aquí, por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, de los que se quedan Florarán, sufrirán Y dirán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, de los que se quedan Buscarán Por aquí, por allá ¿Dónde está? Muchos lamentarán ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí He aquí que vengo pronto Que mi galardón conmigo Para recompensar A cada uno Según sea su obra Hoy te deseo la palabra de Dios Ciertamente vengo en breve Dice la palabra de Dios Velad pues Porque no sabéis el día Ni la hora En que el Hijo del Hombre Ha de venir Por tanto también vosotros Estás preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá a la hora Que no pensáis A su nombre Gloria a Dios Escucha la voz de nuestro Padre Iglesia ¡Prepárate ya! ¡Prepárate ya! Jesús se adviene Por ti Por mí ¿Cómo te encontrará? ¡Prepárate ya! Jesús se adviene Por ti Por mí Por mí ¿Cómo te encontrará? Hay de los que se quedan Llorarán Sufrirán Y dirán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay de los que se quedan Buscarán Por aquí Por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay de los que se quedan Llorarán Sufrirán Y dirán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay de los que se quedan Buscarán Por aquí Por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos bien Mano Garigaitán En Nicaragua Centroamérica Siga adelante No te rindas Porque nuestro Cristo Ya viene a recoger Por cada uno de nosotros Hay de los que se quedan Buscarán Buscarán Por aquí Por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay de los que se quedan, llorarán, sufrirán, herirán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay de los que se quedan, buscarán por aquí, por allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperaremos hasta el día que tú vengas, mi Señor, aleluya Velando y orando, porque tú vienes pronto Aleluya, no te rindas, mi hermano Aleluya